El segmento de las pastas es muy importante, ya que las pastas del pan y el arroz son segmentos muy consumidos en nuestros países, especialmente acá en América Latina. Entonces podemos usarles como vehículos para incorporar fibras, vitaminas y otros ingredientes que son saludables, especialmente para niños. Las pastas son elaboradas únicamente con harina de trigo y hace falta completar la calidad proteica. Entonces es importante combinar con una leguminosa para aumentar el contenido proteico y la calidad de esa proteína y aumentar fibra en la porción de fideos que se consume y usamos el almidón resistente. En el caso de los fideos instantáneos, que es un segmento de las pastas que viene creciendo en nuestros países, es un producto frito que más o menos proporciona un 20% de grasa al producto. Es importante reducir esa grasa y mejorar la calidad nutricional del alimento. Estamos ya en la etapa de publicación con los resultados que hemos presentado acá en el Congreso. Obviamente esto es a nivel de laboratorio, no hemos tenido todavía una industria que se presente y nos proponga esto llevar a nivel industrial. Sin embargo, le vemos un futuro muy positivo a este proyecto porque necesitamos producir alimentos más saludables.